¡Suscríbete al canal! Y también quiero invitarlos a que descarguen OneFootball la aplicación líder en el fútbol a nivel nacional e internacional Donde podrán encontrar todas las noticias e información acerca del mundial El mundial que se está disputando en Qatar pueden marcar como favorito a su jugador Y selección favorita también pueden ver las estadísticas de cada uno de los partidos, tabla de posiciones Y todo absolutamente todo lo relacionado al mundial Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis y la pueden obtener con el link que está abajo en la descripción Así que descarguenla y es su mejor opción Y bueno mi gente rápidamente entrando y lleno las noticias Vamos a comenzar hablando acerca de Hugo Pérez y unas declaraciones que brindó a Diario El Salvador Sobre el cacho Larín y su futuro en la selección Y sobre este tema dijo lo siguiente Tengo que ver qué es lo mejor para el grupo Voy a analizar todo esto con calma Todo mundo me decía que Larín estaba acabado y lo rescatamos en su momento Ahorita en el país no hay un defensa izquierdo como Larín Tiene una técnica depurada Larín debería ser un ejemplo para los jóvenes de selección y se ha equivocado Yo espero que los seleccionados sancionados no vuelvan a hacer esto Ya sea que vuelvan conmigo a la selección o no Porque recordemos que Larín estuvo en ese grupo de jugadores sancionados por la Federación Salvoreña de Fútbol De no ser llamado un mes a la selección Ese tiempo ya se acabó Ya pueden ser llamados a la selecta a partir de enero Porque ya en diciembre no hay ningún microciclo ni entrenos de la selección mayor Así es que estaremos muy pendientes si Larín regresa o no a la selecta En lo personal yo pienso que hay que buscar diferentes jugadores jóvenes Para darle una competencia a Alexander el cacho Larín Porque es cierto que actualmente un lateral izquierdo consolidado como el cacho no hay Pero en muchos partidos también Larín nos ha quedado de ver Así es que estaremos muy pendientes si vuelve o no el cacho a la selecta Por otro lado mi gente rápidamente lo que iba a tocar acerca del fútbol salvadoreño Es que el Chalatenango equipo que actualmente se encuentra a la venta Aún no le ha cancelado a los jugadores la deuda que tienen del torneo Y sobre este tema Diego Coca jugador de Chalatenango Dio unas declaraciones también a diario El Salvador y dijo lo siguiente No tenemos mayor noticia del equipo No sabemos nada de lo que va a pasar con el equipo Así que solo estamos a la espera Pusimos un comunicado en redes sociales anteriormente Para indicar que desde agosto no cobrábamos salario Se nos adeuda completo en la apertura 2022 Esto es difícil porque ahora se acerca la fecha de navidad Y uno tiene familia y compromisos Es difícil la realidad que se maneja en el fútbol de El Salvador No recibimos noticias, no sabemos nada Así que mi gente ahí tienen ustedes una vez más una muestra De cómo se encuentra el fútbol salvadoreño actualmente Creo que una liga de dos equipos es bastante mala Porque hemos visto que ningún equipo De los que podemos considerar de media tabla hacia abajo Normalmente se encuentra al día con la paga Y son muy raros los casos de los equipos Que en realidad van pagando al día Quizás solo podemos mencionar Alianza, FAS Al Águila, al Marte También quizás podemos mencionar al Platense El Jokoro Que llegaron a la final incluso Así que son muy pocos equipos Que de verdad van al día con los jugadores Y miren hasta la fecha de cuando se acabó el torneo Y el dirigente, bien gracias Sin cancelar el salario a los jugadores Así que comentenme ustedes qué opinan acerca de este tema Por otro lado también comunicarles que David Morán Y el árbitro principal Iván Barton Llegaron el día de ayer por la noche a El Salvador Luego de su participación mundialista Y el día de mañana estaremos trayendo más información acerca de este tema Porque se dará una conferencia por parte de los árbitros Y también los representantes de la Federación Salvadoreña de Fútbol Así que estaremos muy pendientes y trayendo esa información Pero quería comunicarles que Iván Barton ya se encuentra en nuestro país Y ya para ir cerrando este video Comentarles que Nelson Bonilla Bonigol Como le conocen aquí en este canal Ha sido fichado por el Chiang Rai United De la primera división del fútbol tailandés Y aunque usted no lo crea Bonilla es un ídolo en el fútbol de Tailandia Ha jugado en diferentes equipos En el Sukhothai, en el Bangkok, United También en el Thailand Port que fue su último equipo Y en estos equipos ha tenido 93 partidos Y ha anotado 53 goles Así es que Bonilla es histórico en la liga tailandesa Y bueno comentarles que de momento la liga está en un parón de mitad de temporada Y su próximo partido oficial es hasta el 20 de enero Versus el Lampoon Warrior Y también comentarles que siguen vivos en la Copa FA Y están clasificados a los octavos de final Así es que felicidades a Nelson Bonilla Que también en esa liga anda jugando Lester Blanco Otro jugador histórico en el fútbol salvadoreño Porque ha pasado prácticamente en todos los equipos Así es que felicidades Bonigol A romperla y seguir siendo ídolo en Tailandia Sin más, suscríbanse al canal que es totalmente gratis Déjenme su like y su comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video Y ya saben que iba la selecta El Salvador y las pupus Hasta la próxima revueltas Y nos vemos en un próximo video